¡Ya viste! ¡Ese nunca las falla Sánchez! Nunca las falla Sánchez No lo conozco ¡Pero es un ícono nacional! ¡Dicen que no ha fallado ningún tiro a portería! A ver, pongámoslo a prueba Dicen que nunca falles ningún gol Te reto a hacerlo al ángulo Ok ¡Gol! ¡Fue pura suerte! A ver, hazlo de espaldas Y en el aire Bueno ¡Gol! ¡No inventes, bro! ¡No falla ninguna! ¡Tenías razón! ¡Te lo dije, bro! ¡Es una leyenda en el fútbol! Pero esto no se puede quedar así Tengo una idea A ver si es cierto, bro Con un portero real Al cliente lo que pida He vuelto He vuelto a caer ¡Gol! ¡Muchas te beatles! Gracias por ver el video.